¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain Bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más No sabéis las ganas que tenía de hacer esta review Ni os lo podéis imaginar ¿El motivo cuál es? Pues el motivo es que esta pieza que estáis viendo me llegó hace 3 o 4 meses Y no la he abierto porque estaba esperando hacerle un vídeo Por lo tanto, me muero de ganas de abrirla, de sacarla de la caja y de verla Pero, 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 pues no encontré el momento de hacer el vídeo hasta hoy Así que hoy por fin voy a abrir esta Navaja Victorinox Casse Messer Es uno de los modelos de navajas para queso que Victorinox fabricó en toda su historia De hecho, haremos un pequeño paseo por la historia de este modelo del Casse Messer Que es muy curioso, ya que hay bastantes modelos, podemos decir, de la Navaja para queso de Victorinox Y que seguro que muchos de ellos serán desconocidos para todos vosotros Así que nada, vamos con el vídeo, pero como siempre, antes de todo, tenemos que irnos con la intro Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí Y antes de abrirla quiero poneros en situación Es realmente importante explicaros todo para que entendáis La evolución, no la evolución, pero la historia de la Navaja para queso de Victorinox Recordaréis que hace un año, año y pico, por ahí estaré dejándoos una tarjetita Subí un vídeo de la Navaja para queso El modelo actual, el modelo normal que se puede encontrar en cualquier cuchillería La única diferencia entre ese modelo y el anterior de catálogo Era el sistema de bloqueo Que desde el 2017 sabéis que pasaron a ser todos Liner Lock Y que se quitó el bloqueo trasero, el Slide Lock ¿Vale? Esa era la diferencia Entonces, ¿qué es esto que hoy os traigo hoy? Esto es una edición especial, por así decirlo Que salió en el año 2010 Donde hubo una colaboración entre la Switzerland Cheese Marketing y Victorinox ¿Vale? Para promover el queso suizo El consumo de queso suizo Lo que quería esa asociación del queso suizo Querían pues que la gente cuando llegase a la charcutería Comprase y consumiese queso suizo No queso de fuera de Suiza ¿Vale? Entonces se idearon una campaña Una promoción con Victorinox En la que regalarían, por así decirlo Bueno, no era así No era regalado, creo La historia creo que exactamente Rellenabas como unos cupones o algo así Y por una pequeña cantidad de dinero Podías conseguir esta pieza que estáis viendo Pero, repito Por aquel entonces En el año 2010 que salió a la venta No se podía conseguir en ningún otro lado Solamente a través de esa Switzerland Cheese Marketing Es verdad que años después Ya se empezó a comercializar en las tiendas de Victorinox Pero solo en las tiendas de Victorinox Nunca estuvo a la venta En ninguna otra tienda Ni por supuesto en España Ni nada, de nada Bueno, una vez puestos en situación Aunque tenemos que hablar mucho más de ella Vamos a sacarla de la caja Ya os dije que salió a la venta en el año 2010 Y como estáis viendo A ver si lo veis por aquí Me viene sellada ¿Veis? ¿Veis que viene sellada? Que no sale, chicos Bueno, voy a intentar levantarle No voy a poder levantarle, creo El plástico La pegatina esta Y no sé si directamente Vamos a abrirla Muchas veces me preguntáis Marcos ¿Qué navaja es la que más usas? Pues chicos Yo creo que la que más uso de Victorinox Suele ser esta Executive Así que Vamos a hacerle por aquí Un pequeño corte Ahí está Y vamos a ver Que nos encontramos Dentro de esta edición limitada De la navaja para queso Que vuelvo a deciros Que salió en el año 2010 Y que nunca estuvo a la venta en España Solamente en las tiendas oficiales de Victorinox Así que Vamos a ver que nos encontramos Por aquí, chicos Fijaros Fijaros Qué bonita Fijaros que hace un dibujo Mirad ¿Veis? La caja La abres Queda ahí quieta No abre más ¿Vale? Y hace el dibujo De lo que sería la navaja abierta ¿Vale? Bueno, pues A ver Por este lado Vemos que pone Cuchillo de fromaggio Suicero En italiano Y Swiss cheese knife En inglés Y vámonos al otro lado Donde pone A ver si la cámara No me trolea Swisseder case measure Que sería en alemán Y Couté au O coutou A fromage Suisse En francés Chicos En español No pone Absolutamente nada Bueno Nah También os digo Bueno Vamos a mirar Porque esto Entiendo que es Un libro Un catálogo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos Vale, sí Es un libreto ¿Vale? Que veis como sale Es un libreto de información ¡Ey! Vamos a cerrarlo ahí Es un libreto de información Donde ya os digo Que aquí un poco Lo que Lo que Indicaban Era que La gente Consumiese Queso suizo Era lo que querían Por supuesto No viene el español Garantía El tema de Cómo Limpiarla Echarle aceite La zona Danger Que dicen ellos Pero nada más chicos Bueno Ya está Sin más Lo que pasa es que Bueno Estaba muy bien Porque vuelvo a repetir Que ellos lo que querían Era promover Que la gente Consumiese Queso suizo Vamos a apartar esto por aquí Y vamos realmente A lo que nos interesa Que es La navaja en sí ¿No? La navaja para queso Vamos a volver a abrirlo Y chicos Aquí la tenemos Os digo que Gana muchísimo En directo Es espectacular Vamos a sacarla de aquí ¿Veis que está Todo nuevo? Perfecto Yo la he conseguido nueva ¿Vale? Fijaros Y vamos a guardar La cajita por aquí Y coger en nuestra mano Esta Kassemesser Que sería en alemán ¿No? Bueno ya habéis visto Alguna cosa que quizás Os haya llamado la atención De hecho Lo que voy a hacer Es compararla Con la que actualmente Se puede encontrar En cualquier cuchillería Bueno La vamos a comparar Ahora En viendo Todas Las funciones Que trae Esta Kassemesser Vamos a abrir Vamos a abrir Como siempre Nuestra navaja Empezando como no Por su hoja grande Vamos a abrirla Ahí sentimos El bloqueo Y como estáis viendo Viene grabada En la hoja Viene grabada Pues una leyenda Por así decirlo Exactamente lo mismo El nombre De la navaja En alemán En francés En italiano Y en inglés Al final nos está diciendo Que es un cuchillo O si Un cuchillo Para Para el queso ¿Vale? Ni más ni menos En la parte de atrás Nos encontramos Con que también Hay una leyenda grabada Que pone Switzerlandcheese.com Promocionando Esa asociación De consumidores Del queso Para promover El queso De Suizo ¿No? Y por adelante Como estáis viendo Bueno Vuelvo a repetiros Que ponía El nombre del cuchillo Como estáis viendo Viene con una hoja perlada Que Si queréis ver Cómo funciona Pues en el vídeo Que antes os enseñé En el vídeo De 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 la navaja Para queso Que actualmente Se puede comprar Ahí tenéis Lo bien que funciona Que yo la probé Y va absolutamente genial No obstante Esta hoja En teoría Sería para cortar El pan ¿Vale? Ya que la hoja Para queso La tenemos aquí Así que Una hoja cerrada Para cortar el pan Que ya sabéis Que es un producto Muy típico Al menos en Europa Para acompañar El queso Algo que nos llama Muchísimo la atención Es el sistema de bloqueo Que como estáis viendo Es Slight Look Como eran antes ¿Vale? Lo que pasa chicos Es que esto tiene Una particularidad Y es que El de El de todos los El de Quiero hacerla más especial Y es de color rojo Y la verdad Es que a mí Me vuelve loco Un detalle De diferencia Con respecto A las otras 111 Para cerrar Esta hoja grande Ya sabéis Que desplazaríamos Esta pestañita ¿Vale? Y de esta manera Con muchísimo cuidado La cerraríamos Vamos a su herramienta Más importante Y es como no La hoja Para queso La hoja corta queso ¿Vale? De esta manera Cortaríamos nuestro queso Y con esto Haría las veces Como de tenedor Cortaríamos Y de esta manera Pincharíamos aquí Y podríamos usarlo De tenedor La verdad es que Funciona muy bien Como estáis viendo Aquí viene abierto Para que no se pegue El queso ¿Vale? Cuando lo cortamos Para que no se quede Pegado a la hoja Y bueno Ya sabéis chicos La hoja para queso Que trae La navaja para queso Vamos a cerrar Que esta no trae el bloqueo Y vamos a irnos A la parte de atrás Donde nos encontraremos Con el sacacorchos ¿Vale? Sobre todo en España Pan Queso Y vino Van muy asociados Así que en una navaja Para queso Obviamente deberíamos De tener El sacacorchos Para abrir Nuestra botellita De vino Vamos con las dos últimas Funciones Donde nos encontraremos La anilla Y el palillo Porque Si chicos Esta case meser No trae pinzas La quisieron No sé Hacer más rara aún Aunque obviamente Si es una navaja Para queso Y exclusiva para queso Pues no se necesitan Las pinzas Para nada Si nos fijamos En sus cachas Vemos que están fabricadas En nylon Al igual Que la navaja De queso Actual Pero Lo que más nos llama la atención Chicos Es que no lleva el escudo De Victorinox Y si que lleva en el centro La cruz suiza Y eso Me vuelve loco Porque la hace Muy muy diferente A la actual Y estéticamente A mi me parece Más bonita De hecho Vamos a compararla Con la actual Los rojos Tampoco son iguales Vale De hecho Esta aparentemente Parece más rugosa Vale Esta edición Pero Los rojos Tampoco son exactamente iguales Dejadme en los comentarios Chicos Que os parece Si os gusta esta edición más Estéticamente hablo Obviamente Es una edición Podemos decir Limitada Es una edición diferente Pero estéticamente Chicos En lo que a cachas Por así decirlo Se refiere ¿Cuál os gusta más? O sea La de siempre La del logo de Victorinox En la cacha O esta con la cruz suiza En la cacha En la parte central Os digo Que la cruz Sobresale Por así decirlo Tiene relieve Y la verdad es que Vamos A mi me gusta muchísimo Y es verdad Que estéticamente Me gusta más Pero No olvidemos chicos Que esto es una edición Limitada Y os estaréis Preguntando ¿Pero cuántas piezas? Bueno Pues os cuento algo más Sobre la historia De esta navaja Y es que En el año 2011 Un año después De que la Switzerland Cheese Marketing La sacó a la venta Junto con Victorinox Se habían vendido 30.000 unidades A partir de ese momento Victorinox Si que pudo comercializarla Pero solamente En sus tiendas oficiales Nunca estuvo Por así decirlo En ninguna cuchillería Ni de Suiza Ni por supuesto Del resto del mundo ¿Cuántas piezas Entonces se fabricaron? Pues realmente No lo sabemos Os digo que 30.000 en un año Pero luego No hay ningún Dato Por parte de Victorinox Que nos haga O que nos diga Si se fabricaron 100.000 50.000 Ya os digo Que es una pieza Rara ¿Vale? Es una pieza rara Y que desde hace Unos cuantos años Que ya En las tiendas de Victorinox No se vende Y seguro que estáis preguntándonos Bueno Marcos Si nosotros queremos conseguir una ¿Dónde la podemos conseguir? Bueno pues de vez en cuando Muy de vez en cuando La podéis encontrar En Ebay Chicos ¿Vale? Yo esta en concreto Me hice con ella A través de Ebay Así que lo que tenéis que hacer Es entrar en Ebay Y ver O mejor dicho Probar Si tenéis suerte Y la pregunta que seguro Que os estáis haciendo ahora Es Bueno Marcos Pero y entonces ¿Cuántos modelos de navaja Para queso hay? Porque me has vuelto loco Bueno pues quiero deciros ¿Vale chicos? Que Como estáis viendo Aquí habría un modelo Aquí habría Otro modelo ¿Vale? Que sería el actual Y recordad que este mismo modelo Anterior al 2017 Venía con Slide Lock Por lo tanto Aquí tendríamos uno Tendríamos dos Y esta misma versión Con Slide Lock Tendríamos tres modelos ¿Vale? Pero es que en el año 2012 Victorinox fabricó Una edición limitada Casemesser Con cachas de cuerno Hechas a mano Y con la cruz suiza Incrustada En las cachas ¿Vale? Muy parecida A esta por así decirlo Se fabricaron 1500 unidades Y están Numeradas Por lo tanto Esa sería la cuarta ¿Vale? Pero es que chicos Hay una quinta Porque también En el 2012 Victorinox Sacó una edición especial Con cachas en madera De bubinga ¿Vale? Yo creo que esa Ya también es difícil De conseguirla No era limitada Por así decirlo Pero fue una edición De estas que Victorinox Lanza Y que luego En un año o dos La quita Y también es difícil De conseguir ¿Vale? Entonces esa Ya me perdió Ya no llevo la cuenta Una, dos, tres, cuatro Esa sería la quinta Pero es que por lo menos Por lo menos Ahí hubo Una sexta O sea Hubo una sexta Que era la Victorinox Casemesser Meet Brett Aus Butchelhor ¿Vale? Que esa Esa Casemesser Era un cuchillo Para queso De Victorinox Que llevaba Una tabla De madera De haya Una tabla Para cortar El queso Yo creo que esa En concreto Es la edición De navaja Para queso Más desconocida Por todos los coleccionistas ¿Vale? Ahí estaréis viendo Fotos de todas Yo os puedo decir Que las únicas Que tengo Como estáis viendo Serían por así decirlo Estas dos Pero No le hago asco A ninguna Así que la verdad Es que Para esa gente Que se quiere hacer Como sus propias colecciones Conseguir estas seis Navajas para queso Que quizás haya alguna más Bueno Yo os digo Estas seis Por así decirlo Son oficiales Y son Navajas que sí Que conocemos A través de la historia De Victorinox Así que bueno Sería una colección Muy chula Poder conseguir Esas seis Casemesser De Victorinox Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que Si os ha gustado La mejor forma de mostrármelo Es apoyando el vídeo Con un gran like Para toda la gente Que no esté suscrita Que se suscriba No olvidéis seguirme En mi Instagram En mi canal secundario Knife Spain Y me gustaría Que me dejáis en los comentarios Que os ha parecido Esta edición especial O cual de las seis Que os he mostrado Os gustaría tener O os gustaría coleccionar O lo que queráis Nada más chicos Me despido Hasta el próximo domingo Y nos vemos En el siguiente vídeo Donde si no Pues aquí chicos En Big Spain Vamos a ponerlo por aquí Ahí está guapo Chao Chau 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 Chau